En este caso tenemos el placer de anunciar que San Rafael va a contar con un verano de películas. Tal es así que hemos llamado a este evento en el cual el día 2, 3 y 4 de marzo, junto a la Municipalidad de San Rafael, junto con el Inca, junto con la Fundación de Altos Estudios en Cine, más una productora, va a contar San Rafael con 6 películas en estos 3 días, 6 películas de cine argentino, premiadas en festivales de canes, en los distintos festivales internacionales. La verdad que esto estamos invitando a la comunidad a que se acerque, esto va a ser en el Parque Hipólito y Goyen, detrás del anfiteatro, donde se hace generalmente la fiesta del turismo, a que vayan a disfrutar. El espectáculo está pensado que comienza a partir de las 18 horas, con bandas locales y patios de comidas, para así posteriormente, a partir de las 8 y media, 9 de la noche, empezamos con las proyecciones de películas. Son dos películas por día, en fin, lo que tienen que hacer los San Rafaelinos es concurrir con sus reposeras, tomar esto que lo venimos abrazando desde hace tanto tiempo, que son las reposeras en lugares al aire libre. Entonces, que mejore esta combinación de estrellas y cines, para poder disfrutar de excelentes películas a nivel nacional, y algunas con una coproducción española. Los títulos que están pensados, es el primer día, la película es rojo, junto con la película con el viento. Ya para el segundo día, va a ser muere, muere, monstruo muere, y aterrados, esto es con el ámbito del terror. Hay que recordar que todas estas películas son aptas para todo público, porque es esta la intención, que concurra la familia y que puedan pasar un buen momento. Y ya el tercer día, es cine clásico, son películas más antiguas, pero que son un clásico dentro de aquellos amantes del cine, que la película que se van a proyectar es El abrazo partido y Un oso rojo. Así que nada, invitarlos a que disfruten un verano de película, a que concurra con las familias, a que disfruten de los patios de comidas, a que disfruten de las bandas locales, que en realidad es una muy buena oportunidad también para que puedan mostrarse. Entrada libre y gratuita, sí, esto tiene un fin benéfico. Lo que son los patios de comidas, se le pide la colaboración, con leche de larga vida, para poder donarlas a los distintos comedores que tiene la municipalidad o aquellas instituciones que realmente le haga falta.